Eso, un saludo a todas las mujeres solteras, les digo, ¿cuáles son las solteras? ¿dónde están? Eso quiere decir que nosotros mismos también tenemos una buena facilidad, ¿verdad? Y ahora, ¿de qué pasó? Monitores, por favor, un monitorcito aquí para ti, dale, a ver cómo se escucha. Se te escucha todo, ¿no? Señoras y señores, quiero darles gracias. Quiero darles gracias a la señora Pituca, a la señora Pituca, a la señora Pituca, a la señora Pituca, a la señora Pituca. Y si fueran los que trajeron esta noche, o hicieron esta noche posible, un aplauso. A mi hermano Pituca, a la señora Pituca. Un aplauso inmenso que de todo corazón se lo agradezco. Y aquí estamos para eso, para analizar muchas cosas. Muchas gracias por decirles hoy. Y no sé cuántas veces por eso, muchas gracias a los que están aquí. Y que no se repita siempre. El tema que viene ahora... Se te paró el reloj. ¿No es? ¿No es? ¿Se te paró el reloj? No. ¿Se te paró el reloj? No. Espérate. Ok. ¿Cuál es lo que quieres? ¿Se te paró el reloj? Dale. Ok. Ustedes lo van a pedir y yo lo voy a hacer. Dale para allá. Ustedes lo le dicen el nombre y yo lo hago. Perfecto. ¡El reloj! Así no. ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡Bien! ¡Bien! Y eso. ¡Oh! Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante me sentí Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Y ya nacía Yo que aún te estaba diciendo fui ¿Quién lo diría? Yo estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que aún me acostumbré Caí en tus redes Yo estoy acostumbrando a mi oído Con tus oídos A ver con tu mirada A ver con tu sentido Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé Ni quién soy Por tu amor Por tu amor Podría lo que sé Si me dejara yo La gente te lo oído 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 Y sigue suena ahí Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año para ti Es mi manera Me estoy acostumbrando a ti Me estoy acostumbrando a ti Por tu ventana En mi sueño Y me ofreceré Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti Y tú me reviento Nosotros lo damos Siempre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a ti Siempre contigo Por tu amor En mi sueño Y tú me reviento En mi sueño Y tú me reviento Y tú me reviento Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé ¿Quién soy? Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejara yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! Hay todos los mundos Porque canses del río Por tu amor Por tu amor Si un mamá Ya no sé Que yo soy Bueno, Víname a mí Como soy Por tu amor ¡Qué momento! ¡Yo! ¡Yo! ¡Eso! ¡Eso! La dulce de sol La dulce de sol La dulce de sol Me estoy acostumbrando cada día La dulce de sol A tus sonrisas bonitas Por tu amor, por tu amor Siempre pensando en ti La dulce de sol Yo me estoy vestiendo muy Por tu amor, por tu amor Pero no duela y es para ti La dulce de sol Con tu carita de niña Hoy, hoy, hoy Es lo que yo, es lo tuyo Tú baila, baila, baila Canta un amor Más gloria, baila Canta un pago Más gloria, baila Canta un pago Hoy, 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 hoy Ya no sé lo que pienso Por tu amor, por tu amor Es una primavera, amor, y cuando estás al helado dime caliente el sol Yo sé quién soy Eso es verdad Tanto amor, tanto amor Dale la topora por lo que me caliente Yo sé quién soy Vamos a ver No sé quién soy Vale, vamos a ver Bueno, yo no sé a ustedes y a los músicos, pero a mí se les acababan dentro de las canciones tiendas ¡Suscríbete!